Ha pasado mucho tiempo, pero ha llegado el día. ¡La aldea está en fuego! ¡No te veo! ¡Estoy quemando! El pueblo habló y yo obedezco. La aldea está en fuego, señoras y señores. Y hay una fogata en un área del globo terráqueo que en realidad no hemos cubierto. En Argentina. Y en Argentina y trasatlántico. Ah, bueno, sí, porque entiendo que uno de los protagonistas está en España. Pero él es de Argentina, ¿verdad? Sí, yo creo. Creo que los dos son argentinos. Hoy vamos a estar reaccionando a ambas tiraeras. Es bien emocionante, es bien emocionante esto. Ya más o menos la escuchamos. Hay cositas que no entendemos. Así que, por ejemplo, hay una parte de Chinelli, Tinelli, Finelli. No sé quiénes son esas personas, pero vamos a tratar de descifrarlo, ¿verdad? Es el gente de allá. O lugares como de allá. Pero Tinelli, palabras brutales. Y riman y está buena, está buena. Pero la guerra, ¿sabes? Mucha gente me ha escrito. Y parece que uno de los dos... ¡Le tira a Puerto Rico! Se le fue, se le fue el avión. Se le fue la mano. Se le fue la mano. Le tira a Puerto Rico. Endiosado. Está como que bien crecido el pana. Se fue a criterio ahí. Salgarete. Pero íbamos a estar cubriendo... Guerra nacional, guerra internacional de... Él quiere hacer una Copa Mundial de tiraera. Yo creo que ganamos. Corillo, este episodio ha sido traído a ustedes por El Nido, la crema de las marcas locales. Esto es una tienda de marcas locales. Trabajan hasta 28 marcas. Y todos los martes en la tienda de Bayamón, que está ubicada en el casco urbano de Bayamón, se llevan a cabo unos shows que son gratis, corillo, martes de impro. Yo conozco a los improvisadores que hacen el espectáculo. Y en verdad, esto es un show altamente recomendado. La van a pasar brutal. El Nido queda en el casco urbano de Bayamón. Visítalos virtualmente a través de elnidopuertorrico.com Gracias también a los mejores calzoncillos del mundo. Los calzoncillos grana. Granapr.com para no tener que preocuparte por distanciamiento, ni toque de queda, ni ninguna de esas cosas. Ahí en pantalla podemos ver la línea, los modelos nuevos de Hammock, que es la línea como elite de grana. Cómpralos en granapr.com. Gracias también a Don Rifa, que son como que los cocorotes de los sorteos en Puerto Rico y el mundo entero. Aquí en pantalla podemos ver los ganadores recientes de Tacoma, Takem y Barbecue. KTM, ¿verdad? KTM. Yo creo que yo dije TKM. KTM. Es el modelo que viene por ahí, corillo. Lo más importante que tienes que hacer es descargar la aplicación de Don Rifa. Y ahí te familiarizas con todos los sorteos en los cuales puedes participar de modo gratuito. Que todos puedes participar gratis. Si quieres incrementar las posibilidades de ganar, simplemente compra participaciones adicionales. Y gracias a Crystal on Touchable, el más que brilla y el más que dura en el mundo. Esto es un producto netamente puertorriqueño de Yabucoa para el mundo. Y cuando estés lavando tu carro, no dejes puyubas a tu goma. Hazle así. Que de hecho esto está como vacícito. Yo les dije que este es el de muestra, que no lo usen. Pero está bien, la gente está bien viciada con hacerle el cerquillo a los carros. Crystal on Touchable, síguelo en redes como Crystal Products. Ok, vamos a lo que vinimos. Un poquito de backstory. Y a lo que vinimos es lo que vamos. Ajá, no vamos a hacer otra cosa. Pero yo de verdad desconozco las historias de estos artistas. Escuchamos un poquito, me consta que son unos duros de la rima y la tirada. En verdad están buenas las tiradas. Si esto hubiera sido una mierda, no lo hubiésemos cubierto. Pero tengo entendido que esto es una guerrita que llevan tirándose puyas hace meses ya. Y si no me equivoco, las puyas son como que porque las fanaticadas desde el principio lo han comparado. Y me da la impresión que es porque se parecen. Pero Saramay lleva más tiempo. Saramay tiene un tema que se llama Me copiaron. Saramay, no sé si es autodenominado o como si es un hecho, que es como el primer reggaetonero de Argentina. Fue el primero que hizo reggaeton y pegó reggaeton. Y antes que Londra y eso. No sé, pues me imagino porque si estaba Londra antes que él. ¿Londra hace reggaeton? ¿Pablo Londra hace reggaeton? ¿Para la reggaeton de Argentina? Sí, Pablo Londra. Pablo, Pablo Londra. ¿Quién pensaba que era de otro lado? Pablo Londra. Pablo, Pablo, Pablo Londra. Sí, es argentino, es argentino. No sé, cabrón. Tengo entendido que es jodiendo. Pero que diganlos como los argentinos que nos ven. Saramay es, voy a decir esta barbaridad, la voy a decir aquí, con bien poco conocimiento, el padre del reggaeton en Argentina. El vicosí, el vicosí. El vicosí del reggaeton allí en Argentina es Saramay. Y que actualmente ya no está viviendo en Argentina. Ajá, está. Y lo dicen en la tiradera. Él está como liderando la comparsa desde allá, es lo que dice. So, yo creo que lo prudente es empezar con la tiradera. Pero, ok, en la canción esa, en la de Saramay vimos que el otro, elegante, está aprentándose los labios. ¿Ya elegante era cantante para ese momento? ¿O era? Quizá era cantante de rock. ¿Y era el vinyl, vinyl, algo así? Quizá tenía un personaje de, no sé. Tictoquero. Ajá, quizá de un tictoquero. Podemos empezar, cabrón. Podemos empezar. Dicen que el elegante era el de ocho apauta de... Tenía una persona de la pauta y no sé. Pero, vamos a ver, el primero que tiró la piedra fue elegante con una tiradera que salió hace dos días. Dice aquí en YouTube, ya tiene 4.5 millones de views. ¡Son un palo! Este salió hace dos días y la contestación de Saramay salió hace un día. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Con video y todo. Hace 14 horas salió. ¡Wow! Con video. Y sus títulos. Y sus títulos que nosotros desde acá, desde Puerto Rico, les pedimos. Le están metiendo duro porque se escucha chévere la gima y todo. Pero queremos que le metan sus títulos en todos esos temas. ¿Entiendes? Para uno poder entenderlo. Saramay, punto para ti. Punto para Saramay y adelante. Pero para elegante, que para la próxima, elegante no era el novio Indie Flow. No, ese era... ¿Cómo era que se llamaba? Elegante no era el novio Indie Flow. Elegante. Galán el emperador. Algo así. Galante el emperador. Galante. Pero estaba cerca. Galante elegante. Y de la vida de... ¿Sabes qué? Voy a decir algo ahora mismo. Voy a decir algo ahora mismo que yo nunca había dicho por miedo a ser perjudicado por el copyright. ¿Tú sabes que el cabrón de Galante me copyright, me... ¿Cómo es que se dice? Me... Te está cobrando, te está comisionando a nosotros. Todas las entrevistas que yo le hice a Indie. Él un día dijo como si fuera contenido de él que yo cogí, cabrón. Un saludo a Galante. Disfrútate los chavos de mis regalías. Canto de cabrón. De eso están viviendo, gente. De eso están viviendo esta gente allá. Vivieron hasta hace unos meses y cuando ella... Yo dije, cuando ella empezó a hacer OnlyFan, yo dije, ya se le acabaron los chavos de mis regalías. Ahí empezaron a facturar. Anyway, vamos a arrancar con el primer tema, que es el tema de Elegante. Elegante, eh... Maleanteo 420 se llama. Y que el tema se escribe... Y que el nombre de él se escribe una L. Y Gante, yo digo, se llama El Gante. Que también hace flow. El Gante, como El Gante de Puerto Rico. El Gante. Familia de Argentina, perdónenlo. Él no sabe lo que hace. Pero no se pasa. Nos vimos aquí, cabrón. Vídeo, videíto, videíto. Ah, es con video. Es con video. Los dos. Los dos. Eso está duro. Eso está duro. El Gante. Pero es verdad. No, pero es L. Está duro, sí. Ah. L, Gante. Oh. Y ese. Ok, dale. Ese, ese. El Dete Vilardo. Dale más atrás, dale más atrás. ¿Y ese cuál es? El Dete Villardo. Dete Villardo. Dete Vilardo. O Titi Vilardo. Dete Vilardo. O Vilardo. Dete Vilardo, debe ser. By the way. Vela Chete, Chete. Vilardo. Quiero dejarles saber a la gente que vamos a estar deteniendo la canción. Caminando en los pasillos, me mantengo sencillo. Realante que chorro entre comillas. El que subestimaba, lo corrimos para la orilla. Ya estaban más que quemados y dimos vueltas la tortilla. No me enganchó. Ok, ahí yo creo que ya esto es como dando a entender que él mismo fue subestimado por alguien. Y como... Él fue subestimado y el que lo subestimó se fue para la orilla. El que subestimaba, lo corrimos para la orilla. El millonario. Ya. Uy, diablo, cabrón. ¿Sabes qué? Vamos a decirle el gante. El gante. En verdad, te acabas de ganar. Eres la máxima autoridad en traducción de lírica. Del gante, del gante. Como te explico, los gatos siempre son gatos y los perros somos la nota. Casa es lo que se puede, pero siempre estamos al mando. Si en tu barrio no se puede... Esa nos gimos, esa de la nota como que nos gimos. Ahorita la escuché y pensaba que él iba a gimar a nadie al final y ahí se hio como otra. Dice, los gatos, los gatos, los perros somos la nota. Ah, otra cosa. Él parece... Corillo puede que esté diciendo disparate. Porque ya yo sé, la gente se vuelve bien pasional cuando se habla de tiradera. Me parece que lo de él es como cumbia. Cumbia atrás. Un cumbiatón. Un cumbiatón. Ajá. Esa línea está nítida, como que yo ni siquiera empecé aún. Espérate. Siquiera empecé. Yo tranquilo a lado, compa, nunca aterricé. Muchos quieren darme fin, pero no saben que ni siquiera empecé. Ajá, muchos quieren darme fin, pero no saben que ni siquiera empecé. Eso está duro. Tranquilo, nervioso, peligroso de novela. Yo ando puesto pa'l negocio. Sigiloso y con cautela. Que no se pongan celosos. Si se vienen con los piolas, por favor, no me comparen. Yo no soy como esa lora. Estos pichones no salieron de la cáscara. Ya le saqué la máscara. Anda, avísale a tu papá que acá ya llegó el tártara. Que son todos unos títeres. Que ninguno va a zapacar. ¿Dónde estamos los verdaderos? Ok, pa' mí que eso está bien cabrón. Lo está para títeres, rap para... A mí se me fue ahí cuando viene y dice lo verdadero. Dí, 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 dí. Eso fue lo que te dije que era flow, flow fue de billetes. Que era como ese estilo así de títeres que tengo con panas. Mira, mira. Estos pichones no salieron de la cáscara. Ya le saqué la máscara. Anda, avísale a tu papá que acá ya llegó el tártara. Que son todos unos títeres. Que ninguno va a zapacar. ¿Dónde estamos los verdaderos? Mi herida es la clica. 4'20 palo negro retumbando la bocina. Me sube la adrenalina. Gata tú, regata fina. Tomando vino en la esquina. Los chetos ni se imaginan. Verá que me rebale, pero nunca patino. Tercer flow. Mira que te como como el Diego Martín. Soy un arma a doble filo. Yo te clavo sin cual hilo. No me venga a hablar de estilo. Que lo tengo de fupilo. Mis compas son re ninja, pero no samurai. Gaucho de la yesca, compas puros apuskai. Cuando ando por España dicen que me voy de guay. Siempre llevo una pipa y a veces no es la de nai. Así que sabéslo, güey. Es la que hay. No te asustes, que estamos light. Ando tranquilo fumando un bonsai. Sin fantamear. Para eso te lo dejo al salameco y se hace el chorro y te acerpa un botón. No temes al tumbero si no salís del buzón. Nueva cartel con los juguetes que después tu mamá llora. En serio, tenes 27. Eso me da vergüenza ajena. Ok, aquí hubo una tiradera fuerte. Y lo sé porque hay una referencia luego en la tiradera de la respuesta de Saramay. Algo de la madre. Entiendo que Saramay estuvo preso. Creo que por algo de alma. Puede que está hablando mierda. Y aquí hay una referencia de eso. No temes al tumbero si no salís del buzón. Nueva cartel con los juguetes que después tu mamá llora. En serio, tenes 27. Eso me da vergüenza ajena. Ya hace falta aprender mucho para representar. Como que la mamá lloró cuando estaba preso o algo así. Y que ponga a tu mamá llorar. Tú tienes 27 años, mancanzón. Pero ahí no volvió a rimar el pan. No, pero no. Tiene par de rimitas ahí, flow. Este LMT tiene como más títereteo. Y quizás hasta más flow en las pistas. Como cambiar las pistas. Saramay tiene como que más letras. Y menos flow. Y menos flow. Tú sabes que estos cabrones también. O las pistas. También las pistas de este que están mal. La pista cambió a par de veces ahí. Sí, las pistas tije putas. Este Diti Bilardo es un caballote. Bilardo. Pero sabes que también hay una fiebre. En Argentina tú no puedes ser raperos si no te tatúas la cara. Todos esos cabrones tienen tatuajes en la cara. Duki tiene tatuajes en la cara. Mira el pandillacante en Argentina. Bien, cabrón. Y muchos tatuajes, cabrón. Mira este pana. El otro tiene una serpiente en la frente, cabrón. Es que esta es la línea de... Estoy comprometido con el arte. Y esa es la línea de bandido, ¿entiendes? Diablo, pero papita. De bandido musical de bandido musical. Hasta Casu, yo creo que Casu tiene en la cara también. ¿Dónde no tiene Casu? Cabrón. Soy un viejo. A mí, como que... Digo, yo no tengo tatuajes, pero para mí hacerse un tatuaje en la cara, está lo loco. Está muy comprometido. Bien comprometido con la música. Bien comprometido. Audi, Audi puede cantar allá. ¡Ay, Dios mío! Audi es un demente. Y en la cabeza, en la cabeza. Pero lo bueno de la cabeza es que te lo puedes tapar. ¿Verdad? Porque eso crece el pérdito. Pero tiene una aquí también. Ajá. Y tiene una aquí, yo creo. Tiene como una pantalla. Ajá. Y aquí tiene Paz. Ajá. Paz mental. Paz. Yo una vez... Yo un día estaba bien loco jangueando con Audi. Y yo no me había fijado que decía... Yo siempre pensé que decía TMZ. La página esa de Chisme. Y yo, ajá, vos dices Paz, cabrón. Yo pensaba que decía TMZ. Yo soy un morón. By the way, esta parte del video, así cuando yo estoy toro lioso que le lambí el lomo al sapo. Así es que yo veo el mundo. Yo nunca hablé mal de su barrio. Me nombró el presidente. Y aunque fuera innecesario, yo demuestro mi respeto. Y respeto le faltaba. Es una flow de los noventa. Puro invento de uno que sueña ser gante. Era una falta de respeto a los maleantes de verdad. En verdad, lo... Tiene flow de los noventa. Eso de tener un flow de gante es una falta de respeto a los gante de verdad. Dale para atrás. Mira, mira, mira. Oye, oye, oye. Mira. Era una falta de respeto a los maleantes de verdad. Aflojale al GTA y dejale a la ciencia ficción. Si te fuiste a Argentina por no bancar la presión no se... Anda pa'l carajo. No había cachao' esto. No eres maleante de verdad y te fuiste de Argentina como que porque algo pasó. Fuiste a Argentina por no bancar la presión. No aguantabas la presión. No aguantas la presión. Sintió el calentón. Yo vivo para estas tiraderas, cabrón. En verdad, esto hacía tiempo... Está bueno, cabrón. No aguantas la presión, Saramay. Sartita sos un chiste, pa' la compa no te da el aguante. La envidia te achica, la humildad me hace gigante. De guachín que voy pa'lante solo y sin nombra a mi gente. Merezco todo lo que tengo, dicen por ser buena gente. Vos sos el jefe, los pantamas y el gasto de los mandados. Sos el que pago la protea, los vagos. Alago rayo, al abogado que te andaba buscando. Afuera te haces el mafioso y adentro vivía llorando. Espérate. Aquí pasó algo. ¿Tú entendiste de abogado algo? Sí, sí, dijo ahí una historia larga. Espérate. El abogado, el abogado, el abogado. Llorando. ¿Qué? ¿Soy el que pago el abogado? Ah, él dijo así. Y por eso es que a ella le dice, tú no me pagaste nada. Ajá, vuelvo. Dale más pa' atrás, dale más pa' atrás porque dice lo de los mandados. Dale pausa, dale pausa, ok. Él le dijo, vos tú eres el jefe de los fantasmas, el gato de los mandados, el gato de los mandados. Y después dice, sos o soy el que pagó el abogado. Ajá, bueno, bueno, vamos para atrás, vamos para atrás. Ok, tú eres el jefe de los fantasmas y el gato de los mandados. El gato de los mandados, pero es lo mismo. El tipo que hace los mandados, el que sale como mera, vete a buscar los cigarrillos. Que pagó la gorra y el abogado. Él dijo, yo soy el que sacó la gorra. Pero pagó el abogado, que es lo que importa. Pagó el abogado. Que te andaba buscando afuera, te haces el mafioso y adentro vivía llorando. Y lo pagó el suceso. ¡Eh! Ahí le mandó, ahí le mandó. Carajo, te haces el mafioso por fuera. Pero por dentro, como hace el gran Tito el Bambino. ¡Wa! 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 Porque Tito el Bambino. Cabrón, él hace. Cabrón, Tito el Bambino, tú estás jangueando y hay que le tacar un fetis. Y el mundo va a hacer. ¡Wa! ¡Bomba! ¡Bum! Y el que no vino. ¡Wa! ¡Ja, ja, 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 ja! Tito el Bambino es el mejor. Seguimos. Te notaré a cada 200 metros. Me quisiste amenazar con la foto de mi registro. Diciendo que tenés metro. Te comiste el medio metro. Disculpa. Ok. Parece que me quisiste amenazar con la foto. De mi registro. Parece que tiene una foto fea. Fichaje. Ajá, ajá. Entonces, y después que si querías de esto y me mamaste el medio metro. Bueno, pero lo tiene grande porque si es medio metro es un claje bicho. J. Willer le dicen al pana. Tiene el recartito, tiene el recartito J. Willer. Comiste el medio metro. Disculpa, no te entendí. Pasas que hablas como un corchetto. Los que ya me conocen saben que soy viola vago. Diferente a vos tu manager con barrette imprestado. Hasta altura estoy pensando que los dos están emigrados. Por contar la de padrino cuando lo tienen dejado. Eh, eh. Sin miedo al éxito. Corta, eh. No, lo, deja. Dejalo. Dejalo porque después dicen como que le envió saludos a Anuel. Anuel no lo conoce. A ver si dice algo de Sanuel Aiga. Cumbia 420 pa' los negros. Está buena, está buena, está buena, está buena. La tiene, en verdad, hay que, yo creo que, para que ustedes vean el poder de una tiraera. Este puede ser el inicio, por lo menos, de los míos, de empezar a escuchar más música, cabrón. Yo estoy bien atrás. El nuevo programa, sorpresa. 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 ¡Balú! Guau, guau, muy buena, muy buena, en verdad. Eh, buen primer palo. Este, va a coger muchos millones. Eh, y el pana va a hacer mucho dinero con, con este tema y está haciendo ruido. Hoy nos enteramos de su existencia. Eh, elegante, me gustaría entrevistarte. Sorpresa. Ok, vamos ahora a escuchar. Saramai tiene un intro como de 40 segundos. Le estoy dando un poquito de fast forward. Ahí está, nos fuimos. Nuevamente, miren los tatuajes. Tiene ahí como una cola de, de, de camarón. Una calavera, como tiene como la Gucci. Yo creo que. Una cola de camarón. Yo creo que ese es el logo. Eso no es una cola de camarón. ¡Ah, ok! Mira. Sí, sí, y tiene como el Gucci en la cara, la serpiente. Yo creo que Gucci, como, no sé. Como tiene una serpienta ahí también, en la frente. El pana está bien comprometido con los tatuajes. Esto no es una cola de camarón. Mira, Jacobi, yo te lo olvidé de Idle. Ajá, super, cabrón. Yo lo vi y lo pensé. Mira, y tiene el bigotito que te usaba Jeremy. Tiene el bigotito de Jeremy. Amigo, no sabés, hay un guachín que me manda mensaje todo el tiempo, boludo. ¿Quién? Un guachín. Un guachín le está tirando mandando mensaje. Vamos a verlo. Pero este no tenía sus títulos. Los quité, los quité en Netflix. Póngselo. Pidiendo el featuring. Pidiendo el featuring. Ya rompió, ya arrancó rompiendo. Tú sabes que aquí cuando hacen tiradera ponen a todos los títeres. Oye, adelante, papi, hablando aquí directamente de la lechera. Estamos contigo. Oye, comandando. Pues aquí el pana empezó con evidencia contundente del pana que le había enviado. Pero si echamos para atrás, Elegante arrancó su tema diciendo que él era el subestimado. Ojo. Ya mismo, ya mismo. O sea, yo lo, lo, yo estoy bien, estoy bien. Este, este, Elegante dijo que, es que ahora mismito. Que él era el subestimado, como que él está reconociendo que por un títer. Vino la tortilla y ya estaban quemados. Exacto, exacto. Es mejor vos sabés verlo. Si Don Gato y su pandilla crecieron con ocho millas. Orogan con gargantilla porque soy el cabecilla. Me lo mueren las espuelas. Menos plata en la capilla. Se fue sola a la Malvinas con un beso en la mejilla. De que sirve que tu carro corra si no derrapa. De que sirve que acelere si del móvil no escapa. Si surge un chamaco nuevo con muchas repercusiones. Pero no aporta el respeto al papá de los papás. Ese será, le está tirando ahí a Bete, a Dete Bilardo. ¿Qué dijo, qué dijo? Como que tu productor es fan de mi beatmaker. A Bete Bilardo. Porque este, dale pausa. Ahora vamos a estar viendo Saramay, que es el Bicosí de Argentina, según Chente. Espérate en el reggaetón. ¿Quién es el padre del reggaetón? El Yankee. Él es el Yankee. Él es como el Yankee. El Yankee. Entonces yo soy el papá de los papás y lo vemos caminando ahí con piquete y todas las vueltas. Así en un... En un viñedo. En un viñedo. ¿Verdad? Son un viñedo. Sí, porque están en España. Ajá. Joder. Como que el corillo de Elegante ahora era el corillo antes de Saramay. Puede ser los que hacen música, con los que se han hecho featuring, con los que de esto. Pues, tú sabes que el corillo es lo mismo. El negocio no es tan grande. Ajá. El negocio no es tan... Tú te fuiste para España, papi. Exactamente. Yo me quedé aquí. Estoy trabajando con el pana ahora. Oye, ¿qué cojones? Cojones, no. No puedo trabajar con nadie. Hoy prisionero. El empleadito de Saramay. No, señor. No, señor. La mandé pa' acá y esperase los senos. No derriban el castillo ni aunque la puerta se abra. Agradezcan al que lo puso. Viste, no derriban el castillo ni aunque la puerta se abra. O sea, que pueden entrar al castillo, poner bombas adentro al interior y ni así. En el castillo, ¿sabes? El castillo no se derrumba. Ajá. En este castillo no se derrumba. La mitad construido con las verdaderas figas de aluminio. Y ahí después dice, agradezcan al que lo puso a tirar malas palabras. Ajá. Lo dice ahí. Lo dice ahí. Es que eso es lo bueno de los cabrones de subtítulos, cabrón. Uno está entendiendo toda la canción. Oye, elegante. Te ganaron en esa. Que vivan los subtítulos. Gracias. Dale, pausa, dale, pausa. Esta canción dura 10 minutos. Ajá. Este, pero está chévere lo del tirito, el conceptito del video. Está gufiado también. Está como que más artístico y como lo grabaron también de un día para otro. Ah, bueno. ¿Entiendes? Y como se ven los colores, este, pues se ve más, se ve más artístico que el otro. ¿Tú sabes lo que más trabajo dio de este video? Conseguir el ataúd. Papi, los subtítulos, cabrón. Poner subtítulos es una verdadera película, cabrón. Seguimos. En verdad, la canción no empieza tan dura. O sea, la tiradera empieza como su abezonga. O sea, tus amigos antes estaban conmigo. Mis joyas son más caras que las tuyas. Tu e-maker es fan de mi productor. Yo lo que creo es que como, igual que el estilo del video, el tema dura 10 minutos. Y como este escribe, tiene más, como que, esas letras y más historias, pues. Estamos en el principio de la película. Esto es una película. Exactamente, es una historia más larga que necesariamente la otra, que son quizás ni punch, o sea, son punchline, pero pues hay algunos buenos y otros de estos. Si esto fuera Titanic, todavía no nos hemos montado en el barco. Estábamos viendo a Leonardo DiCaprio jugando póker. Él está jugando póker. Él está jugando póker ahora mismo. Está jugando póker. ¿Qué querrá decir eso? Me dijeron que Rodríguez era amigo del taquero. Es una taquería que hay allá. Que el que hace tacos. Eso es lo que yo pensé. Que eso no está muy agresivo en una tigeraera. Mira, no seas amigo del que hace tacos, rascabicho. Pero yo creo que es el otro. Los taqueros son chotas. No, pero maybe a doble sentido. Maybe tacos es otra cosa ya. Búscate ahí taquero significado. Taquero significado. La cuestión es que los puercos, quizás los taqueros son unos puerquitos. Exactamente. Busca ahí significado taquero, a ver. Mujeres pasan primero. Y mi padre me enseñó que no al abuso de raperos. Ok, mención número uno de padre. El padre le enseñó que no abusaran de raperos. Todos ponen gente en contra, igual me van a levantar. Difamarme por la red, alguna mierda comentar. Y que te escriban de raperos y el mejor instrumental. Porque el caballo hasta que Harry lo barre a todo igual. Tan los que arroban con placa, que trabaja de oficial. El que la lleva sin tenencia y el que tiene credencial. El puterío, mejor llevárselo a Jorge Real. Lo criticaron hasta Messi por no ganar un mundial. Yo estoy orgulloso de la madre que me... Mención de la madre. Primera vez. O vamos a poner padre y madre como lo mismo. Ya es la segunda mención de padres. El Fadel, tercera mención de padre. El Fadel retirado y Cancerbero se murió. Ok, es bien importante que notemos esta parte. Porque él vuelve a hacer esto de otra manera. Él se está ubicando entre los pilares. Como que habla de Héctor el Fadel. Habla de Cancerbero. Y ahora habla de él. Como que ubicándose en la misma liga. Que yo... Está cool porque el trabajo del rapero es roncar. Pero es como un poquito raro que tú mismo... Pero si tú eres el que la pegaste a la mismita. Pues esto es tiradera. En tiradera siempre tienes que frontear. Es verdad, es verdad, es verdad. Siempre tú eres el que estás pegado. Cuando tú tienes una tirada, tú eres un pegado y el otro está apagado. Es verdad. ¿Entiendes? Es verdad, es verdad. Pero si le murió el responsable de cambiar la escena. En casa se se fue. No te queda en esperanza. Ni siquiera Dios se aferra. Si quiero sacó los R y le tiró hasta PR. ¿Qué? Así porque él está crecido. Porque va a... Y lo dijo más aquí. Más abajo también dijo que él era la bestia. Tú acabas de hacer Saramay, pero tú estás loco. Se fue a fuego, gente. Que le tiró a los... ¿Qué? Es un disparate. Eso es lo más disparatero que hemos visto. Papi, tú estás disparateando, papi. ¿Qué quiere decir, taquero? Dile, dale el celular o... De policía, de policía. Comisaría de policía. Dice taquero. En Argentina significa comisario de policía. Dilo tú, ¿sabes? En Argentina, parece que allá le dicen, pues... Sí, comisario de policía. Ok. En Argentina le dicen comisario de policía. A los taqueros. A los taqueros. Pues ya tú estás con los chotas. ¿Y cómo le dice a la gente que hace tacos? Policía. Oye, policía, dame dos tacos, por favor. Dame dos tacos al pastor. Ok. Anda pa'l carajo. El tipo se fue a fogata aquí. Dale un poco más pa' atrás de eso. Dale más pa' atrás, más pa' atrás. Más pa' atrás. Aquí dice lo de... Sí, sí. Del Fadel. Doctor, el Fadel retirado y canserveros se le murió. El responsable de cambiar la escena en casa se fue. No te queda en esperanza, ni siquiera Dios aferra. Si quiero sacó lo de R y le tiró hasta PR. ¿Qué? Yo primero pensaba que él estaba... Yo pensaba que yo estaba soñando ahorita cuando lo escuchamos. Y yo... Es que él dijo, déjame verlo ahorita a ver si esa parte... Yo pienso que... Él se pilló, tan pronto escribió, se aferre. Dijo, diablo, ¿con qué rimos? No, fuimos con PR y que se joda. Diablo, papito, te viste bien a fogata. ¡Embocado, papito! ¡Embocaste! ¿Con quién, con quién? Ay, bendito, empiezo a hacernos nombres. ¿Con quién guerrearía? Ajá. Ok. ¿Cuál es el nivel de él? ¿Con quién acá? Confíjate, que guerreé con Galante. Con Galante. ¡Mira, Galante! Y cuando hablemos de eso, que te quite el copyright. Ajá, y eso es duro. Aquí no se puede hablar de él porque nos manda el copyright. Le tiró a PR el pana. No, yo no lo puedo creer. ¿Y qué dice después? Vamos a ver si lo arregla. La envidia es lo más talento y eso es lo que más me hace recargar. O sea, le tira a los raperos. En verdad, yo creo que lo que quiere decir es que él está puesto para guerrear hasta con los de aquí. ¿Cómo le tiró hasta allá? Ajá. No, no es una tira. Sí, porque antes de eso, antes de eso, él había dicho otra que estaba como, yo estoy crecido, como si el más que escribiera fuera él. Y él está flovendiosado. Entonces viene ahora y dice, Sancho, si yo quiero hasta a Puerto Rico, le puedo tirar a cualquiera porque yo le meto demasiado cabrón. Un saludo a Deusfetra, que fue el que me dijo, me arrojó luz acerca de esa línea. Deusfetura. Deusfetura en Instagram, fue el que me dijo eso. Argentina apoyó un personaje para hacerme la guerra. Me parece poco hombre negro nombrar a mi madre, pero al pido no le afecta, deja que el chihuahua larga. Línea. Dijo madre de nuevo. Línea, ajá. Cuarta vez que menciona a los padres, pero está bueno el punchline que... Pero es que siempre que está... O sea, pero no puede usarlo siempre tanto, ¿entiendes? Por favor, solamente te voy a decir una cosa por la buena. No le falten más el respeto a su padre. La quinta mención de los padres. Y él empezó con lo de padre con padre. Él empezó al principio como... Lo primero que él dijo fue algo de padre y padre. Sexta mención del padre. Te dijo no para hacer el tema para... Ah, mira, ahí está la referencia del mensaje de voz del principio, que Saramay le dijo que no va a hacer el tema. Mucho era un chiste y te crees bastante listo. Si me meto en tu terreno, 420 lo conquisto. Las mujeres, los raperos vienen. No les insisto. Si en España los más grandes te dejaron todo en victima. A veces se arrepiente de... En verdad, ¿sabes qué? A mí nunca me ha corrido lo de que es un insulto que otra gente te deje en visto. Porque en el camino que uno ha andado, pues uno crece de momento. Todo el mundo empezó siendo nada. Como que... Pero que lo dejan visto todavía. Y eso sí que está fuerte. Cada vez que comete estás pegado como para frente al cadena al retete. El retete debe tenerle embuste, ¿verdad? De embuste. No, del retrete. Cadena del inodoro. ¿Es la que le estás abusando, cabrón? Eso es, retrete de inodoro. Sí, cabrón. Búscate, ¿qué quiere decir retrete? Cabrón, ese es inodoro. Cadena de inodoro es lo que está arrojando. Línea hija de puta. Cabrón, dale para atrás, dale para atrás. Si en España los más grandes te dejaron todo en victima. A veces se arrepiente de pecado. ¿Qué comete estás pegado como para frente al cadena al retete? ¿Es inodoro? Cadena del retrete, sí, cabrón, pero la... ¿Están buscándolo? Tiene esa que tiene la... Donde tú la bajas que tiene una cadenita adentro. El tapito. Y el tapito del ritmo en casa. Y el tapito del ritmo en casa. Disculpen por limpiarme la nariz con un billete. A mi familia como Reyes Gracia. A mi 27. La vida es por mi viejo y por todo mi... Ajá. Mira, volvió aquí por el... ¿Qué quiere decir? No, no, está buscando. Retrete. Bueno, no, no, no. Bueno, te hablar de los Pais, cabrón. No, no, no. Te voy a hacer pelota como un buen San Martiñano. Se hace el chorro y la cadena se la aprestan los retales. Tiene la dora. En la cadarona era una farsa. Mi barco y un guío tu balsa. No confío en los botines que hay gente mejor descalza. Los españoles tan tristes que Messi se fue del Barça. Está lejos de Argentina. Ahí él está diciendo como que sí, estoy en España, mamá bicho, pero no te pongas que estoy aquí dirigiendo la comparsa desde acá. Él es Messi. Como Messi se fue del Barça, pero él sigue, aunque Messi esté... Aunque Messi esté en Barça, sigue siendo el capitán de la selección de Argentina. Ya. Ok, está. Por ahí viene la rima. Y colbino en cartón, pero hoy pudo tomar don Peri. Y un saludo para Maxi que te explota por el Peri. No le hablas de penales, digo el pato, no es Cieri. Para qué sumarte más si saben todos que eres mi hijo. Y a la hora de chantear cabrón hay que ser más prolijo. Por lo menos mi problema, pongo el pecho y lo carrijo. Preso con los narcos, pero vos por no llevar barbijo. Tú enseñas a fumar porro y a vivir de jodas callo. Yo le enseño a pisar escenario, a jugar en estadio. Papi, somos muy distintos y esto no era necesario. Yo jugaba a ser sicario y vos pintándote los labios. Mira, mira, mira. Hay un video poniéndose devastador. Diablo, carrera, delete, cabrón. Pero ya tiene tatuajito en el cuello, cabrón. Eso fue los otros días. En verdad, hay un video. Hay videos míos grajeándome con medio mundo. Incluyendo a Kiko. ¿Qué? Dale, va a traer, va a traer, va a coger esa línea completa. Yo jugaba a ser sicario y vos pintándote los labios. Residente, barrio, tempo y alfadera, don Omar. La cosa es como al tiempo, ya no hay nada más que hablar. Cocuyó a los otros cantantes, la cosa está interesante. Que hoy en día esa era más y es el que barra. Le le dan que pa' y lo... Esa línea está bien buena. Está buena. En verdad, el pana está duro. Y nuevamente se ubica. Es como yo decirle, es como yo decirle. No tengo comparación. Porque está cabrón a la línea. Voy de traje y de fragancia europea. Cuando entro pa' la discola más linda me perrea. Los mejores restaurantes, joyerías, se forrela. Esta vida está cabrona, me siento en esa nareta. Buen punchline. Sustado. Yo a mi enemigo a Maching on Kelly. ¿Para qué mierda me tiraste? Dale, patra, dale, patra. Ok, ok, ok. Para explicar algo. By the way, esta es una de las rimas que no entendemos. Más adelante hay unas palabras que yo dije, ok. Eso debe ser algo importante. Pero Maching on Kelly, tengo entendido. Maching on Kelly le tiró a Eminem. Sí. Y lució mal. Sí. Como que Maching on Kelly fue su papá. Vamos a ver un poquito más para atrás. Perdona, me siento en esa nareta, asustado. Yo a mi enemigo a Maching on Kelly. ¿Para qué mierda me tiraste? Si sabes que chau tu peli. Chau tu peli, adiós tu peli. Pero esa línea se escucha tan cabrona, porque así ni se entiende. Si no estuviera ahí. Pero dale, va a traerlo. Yo a mi enemigo a Maching on Kelly. ¿Entiendes? La tira bien. Yo a Maching on Kelly. ¿Para qué mierda me tiraste? Si sabes que chau tu peli. Yo nunca hubiera entendido eso. Si no hubiera subtítulos, no hubiese cachado eso. Nunca. Está buena. No entiendo. Pero cabrón, está bien bueno lo que tiene. Dale, cabrón. ¿Lo ha pa atrás o pa adelante? Pa atrás, pa atrás. Yo no sé lo que es lo de... Dale más pa atrás, más pa atrás. Porque en este momento él viene happyando bien gufiado, cabrón. Y lo que está diciendo está chévere, aunque casi, ¿entiendes? Pero ahí dice, esta vida me siento cabrón, me siento en San Andrés. Y aquí empieza los... Pero cabrón, de la forma que lo dices, tú no lo cachas y no sabes ni dónde es que empieza la línea. ¿Entiendes? La pagamos la película. En verdad está duro el pa... ¿Quién es Balotelli? ¿Quién es el que patea el balón? Creo que es un jugador de soccer. Un jugador. Y lo de Tinelli, eso es un... ¿Chocolate? Lo de Tinelli no sé, porque de verdad no sé qué es Tinelli. Lo de Tinelli quizás es un programa de... Mira, de... Como una operación fama de allá. Quizás. Mira, así perreo yo en la discoteca cuando no sé qué hacer. Cuando yo estoy como que... No sé qué hacer. Esto es lo que yo hago. Exactamente esto es lo que yo hago. Mira a él. Aquí va. Ahí él es... Ahí también él es el Leónida. Y el otro el Perseguita. Que todos sus featuring se los consigue Universal. Dale para atrás. Con la muerte se hace pasto. Y con el Barba se conversa. Si los featuring que hace, te los consigue Universal. O Leónida se está chingando a todos los Persas. Con la muerte se hace pasto. Con el de Barba que dio se conversa. Si quieres un featuring, te lo consigue Universal. Oye el Bar... Oye este... Leónida. Leónida es que él... Él se está chingando a los Persas. Wow, cabrón. Ok. Ni siquiera tu psicólogo entiende todo lo que escribo. No sé si te da la nafta tomando vino con Rigo. Es que tenías una bala y no le diste el objetivo. Y cuando tengo un proyectil cabrón a nadie dejó viva. ¿Qué le pasa a este cabrón? Le tira arriba el doble H. Es otro niño en todos los sentidos. Ni te doy un cacho. Me respetan donde piso con mi oro y de Versace. Como dijiste que tu barrio está lleno. Ajá. Mueve a Chente de ahí. Ahí. Dice... Eh... Somos los máximos exponentes. Agustín. Me imagino que Agustín es él. Eh... Corta de piola, amigo. Y él dice... Pero vos estás todo el tiempo tirándome mierda. Y le responde... Yo pa' Bondi y Piñas tengo mi barrio que está lleno de cachivas. Diablo, no entiendo. Pero pues cachivas. Esto está lleno de cachivas. Yo creo que es como un choque de puerco aquí o de qué sé yo. Y por eso cachivache. Pero no hay nadie. Yo tengo el teléfono cargando. Yo no tengo celular, cabrón. Por acá. Cachivache. Ajá. Vos dijiste que tu barrio está lleno de cach... Cachi... Cachivaches. Cachivaches. ¿Con V? Cachivaches. Sí, cachivaches. Cachivaches. En verdad... Cosa rota, inservible. Inservible. Ah, como que de gente mierda. Tu barrio... Tú dijiste que tu barrio está lleno de gente que no sirve. Ajá, exactamente. Yo no hay cachivache. No sé si es mal aprendido o si es mal educado. Lo único que sé que este beef no es pactado. A eso es como un bonito que hizo. Pero en eventos como invitado. O no cortaste ti que te eran fiestas egresadas. No sé si es mal aprendido o si es mal educado. Lo único que sé que este beef no es pactado. O no canta te decir. Elegante. Elegante. Ningún party de nada. Lo otro. En mi vida no le tuve que hacer a nadie mandado. El cabrón va de cadena y se enfrentó con el candado. Yo no fui para el asado. Tenía algo ahí agendado. Y vos quedaste resentido, papi. Si no encantaba. Para el grupo de marica que se hacen los bots y nangas. Voy a ir para su barrio cuando dejen de usar tangas. Pa' pelearle una par de de caifero. Nadie langa. No podés hablar de más. Cuando hay dos hace bajo manga. Y le van carecidamente. No se haga el delincuente. Puedes ir de forma bruta. De una forma inteligente. Vino de repente y desaparece de repente. En la cena me critican porque soy el diferente. Que mi gente está enojada y a lo sé y es evidente. Y la cosa se disfruta si el ambiente está caliente. El diablo de testigo. De micrófono el tridente. Gracias a mi maleante. Existe cumbia 420. Cabrón. Cabrón. En verdad este tipo está mucho mejor. Cabrón. Esa línea es durísima. Gracias a mí existe. Es que también eso es lo bueno de responder. No, pero este tiene más le... Pero está más cool. Este tiene como que más experiencia. Más lecico, más fluide sobre la pista. ¿Entiendes? Caballo sale en medio extrao de mi estancia. Las mujeres de Alemania y las botellas son de Francia. Lo hago pensar en grande. No fomento la vagancia. Si muchachos carecen de ritmo y de elegancia. De mi talento se fue de Argentina. Si paso frontera. Represento al trabajador y a toda la clase obrera. Al que cuida a su chamaco y al que llena la nevera. No te da la cara. Así ranchaba con Yago Cabrera. El cagón que dedicaba a historia cuando estaba preso. Y el ratón está pendiente de saber dónde está el queso. Los perros están en Punga pa' ver dónde tira el hueso. El abogado me lo pago yo. No me diste un peso. Estoy respondiendo a aquella línea. Estoy de mi país menos por sentir presión. Pasa que el billete está sufriendo fuerte depresión. El dólar es más que peso. Hacerme rico la emisión. Tú le has de ser visionario. ¿Y dónde mierda tu visión? Tengo gente que dispara y en todos los caceríos. Mientras estoy más pegado siempre me buscan más lío. Y aunque está solo Leila Chacoa con esa actitud de crío. No disfrutan su momento que intervienen en el anillo. Si me pedís una foto te la doy si sos mi fan. Todos niños siempre estén de ídolo a su superman. Si le mandes pa' contarnos y estos giles dónde están. Yo no los mataba si no entraba al vivo de Instagram. Mato a Nueva, suma nada solo después de las doce. Tu cuerpo ya no se mueve. Pero puede escuchar voces si trajeron mucha. Por eso el cabrón me toce si vos saludas a Anuel. Pero Anuel no te conoce. La plata que aquí invertimos vino toda el atraco. Le compré los arios pa' que llegues más rápido. El Chaco tenía mucho pa' joder. Y Vinita a joder al flaco. Y todos los latinos ven como autrices. Te chamoco. Le enseñó un show bonito con el flow de Ronaldinho. Le mando toda mi fuerza pa' la gente que hace quimio. Ya lo sabe toda la people. Ya lo sabe hasta el dominio. Acá dónde se dividen estos hombres de los niños. Que llevan años de país. Dale pausa, dale pausa. ¿Qué sabe el dominio? Ah, no sé. Porque ahí es donde se dividen estos hombres de los niños. Pero me acuerdo cuando este cabrón cayó preso. El dominio como que cabildió un poquito el movimiento Free, Saramay. Entiendo que son panas. No estoy seguro. Saramay y el dominio. Sí. No estoy, no sé si son panas. No sé mucho, pero me acuerdo haber visto un par de tweets. Es como que, como quien dice el dominio dándosela. Padre. Nunca hay que hablar ante la guerra, cabrón. Y siempre hay que escuchar las dos campanas. Sí. Escuchaste las dos campanas. Nosotros somos lointocables porque nadie nos toca y nos amenaza. Así vos estás comiendo porque yo cambié la escena el año pasado, cabrón. O sea, como la cosa que lo saben todos y nadie lo quiere decir. El año pasado el cambio de la cosa. Él es como nuevo, entiendo yo. Dejemos que hable la música, pero me parece que ya quedó todo el mostrado. O no, vos qué decir, compadre. Ahí lo tienen. Señoras y señores. Yo creo que esto suena más tiradera así, flow, como lo que hacemos acá, la del. La del. Ajá. Por eso quizás como que pienso que se la damos. Este es el nombre del tema, tú dices. Sí, lo que él dice de cumbia 420. ¿Qué? O sea, en el pinto. Ajá. ¿Qué estamos viendo ahí? Formalmente cumbia 420 es cumbia, reggaetón y marihuana. Ajá. En otras palabras, mismo en latinos y buena hierba. Ya. Y su ascenso a la viralidad recuerda el ascenso del gangsta rap a la corriente principal. Elegante. Ajá. Y su equipo son para la música popular hoy en América Latina lo que en WWE fue a la música extraordinaria a los finales de los 80 y principios de los 90. Ahí está. ¿Dónde? Está duro esto, cabrón. En verdad, cabrón, esta tiradera está buena. Me gustó más la segunda. Sí, pero en realidad las dos están buenas. No sabes, no. Porque es que sepa, yo creo que está buena. Cabrón, hay que hacer. La segunda se parece aquí. Se parece cuando nosotros hacemos letra aquí. Lo que cambia es que como la voz de ellos está tan bajita. Como la voz de ellos así, pues no se siente. Pero si le ponen la voz, la del segundo, Sara Maizona, va como algo de aquí. Le ponen la voz de un japa, ¿ya no entiendes? Estoy bien impresionado. Ahora que la escuchamos detenidamente, estoy medio mamando. Con las dos. Con las dos. Dime. ¿Habla? En verdad, está bueno. Estoy mamando yo también, en verdad. No había escuchado nada de ellos. Pero está chévere. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Ok. Primer round lo ganó Sara Maiz. Full. Ok. Primer round lo ganó Sara Maiz. ¿Cuán posible? ¿Cuán posible? Ajá. Ellos graban un video así al otro día. O sea, quizás mañana sale la contestación video del Gantel. Cabrón, Argentina entero debe estar tan pompeado con esta guerrita. Esto es grande, cabrón. Desde atrás. Ja, 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 ja. Desde atrás ahí, cabrón, en el juego, viendo el video. Desde allá, diablo, man. Bueno, cabrón. Eh, Sara Maiz, vamos a ver. Hace 14 horas. Vamos a ver si tiene más views ahora. 1.3 millones de views. El otro tiene 4.5 millones de views. Entonces, estamos viendo bien, cabrón. Esto está a niveles Tempo Residente. Cuidado si más. Hmm. Hmm. Round dos, corillo. Y ya. Ya se viene por ahí. ¡Oh! Oye. Este, que el Gantel, que el Gantel, este, vamos a comunicarnos con él. Dale. Voy a hacerlo para otro contenido. Voy a grabar, voy a cabildar una entrevista con Elegante. Corillo, gracias por ver. Los quiero con cojones. Nos vemos ahorita o mañana. ¡Sueve, corillo! ¡Eh! 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 ¡Eh!